En la mañana con una práctica de fútbol contra los suplentes en la cancha principal del Estadio Monumental, el técnico argentino Luis Soler ensayó la posible formación de Barcelona para iniciar la rueda de revanchas ante Deportivo Quito este domingo en calidad de local. La mayor novedad es el regreso del saguero central Jairo Campos, quien ya había adelantado que estaba listo para jugar este fin de semana tras tres meses de para. Ya que la última vez que jugó fue el 13 de junio en la derrota 3 a 1 ante Universidad Católica, donde se resintió de su lesión en el talón de Aquiles. Otra sorpresa es que Campos jugará como libero en línea de tres, sistema que le funcionó a Soler en el triunfo torero en la capital junto a Pablo Saucedo y Frick Sonerazo. Aunque José Luis Parlaza ya cumplió su sanción, es duda por lesión. Igual que el atacante Michael Arroyo, quien sufrió un golpe en su pie ante Independiente y sería reemplazado por Michael Jackson Quiñones. El portero máximo Vanguera estaba en duda por un golpe en el dedo meñique, pero no era de gravedad y pudo entrenar con normalidad. Así el cuadro torero alinearía con Vanguera en el arco en la defensa, Pablo Saucedo, Jairo Campos, Frick Sonerazo. Lateral por derecha Juan Carlos Paredes, por izquierda Rúzbelo Yola. Como medio centros, Carlos Grueso y Matías Soyola. Como enganche Michael Jackson Quiñones sin descartar la presencia de Michael Arroyo y adelante José Ayoví y Wilder Medina. Informo para Cable Deportes, Pedro Pablo Moreira.